hola gente bonita bienvenidos soy maria y hoy les traigo al personaje de Olaf si este simpático personaje lo tenemos para el día de hoy ya sea para montarlo así solo o completo para hacer la temática de frozen ya que en los próximos vídeos les daré varias ideas acompáñenme a mis manos ha llegado este trozo de telgopor icopor polspan como ustedes lo conozcan venía en la caja que utilizamos en el tutorial pasado entonces para ello me hice una plantilla de Olaf que hace muchos días quería hacer la decoración de frozen y hoy empezamos con el bello Olaf entonces para ello he dibujado a Olaf he sacado una plantilla del tamaño de este material que me ha llegado uní simplemente dos hojas de folio y aquí lo tengo esta plantilla la pueden encontrar en mi canal de facebook o si gustan me escriben y yo se las envío estoy utilizando este material porque me gusta reciclar mucho pero aquí lo pueden cambiar por cartulina goma eva el mismo papel blanco lo que ustedes quieran lo primero que hacemos es recortar la figura por el borde únicamente la silueta ya con nuestras partes recortadas vamos a dejar el cuerpo que va en blanco para la base y lo demás lo vamos a recortar en color marrón como yo tengo goma eva color marrón pues voy a cortarla y ustedes utilicen el material que no lo tienen en el papel blanco y lo pintan de color marrón o cartulina bueno en este caso siempre que voy a cortar en foamy o goma eva lo que hago es dibujar con un palo de brocheta así no me deja manchas ni nada siempre utilizamos las cosas como mejor nos van ustedes aquí lo que quieran yo solo les doy la sugerencia queda bien marcado se nota bastante y no me va a manchar por eso es que la prefiero miren aquí les muestro cómo se ve perfectamente este sería un bracito como son dos uno derecho uno izquierdo entonces simplemente le doy la vuelta a la hoja y dibujo el otro y hago lo mismo dibujarlo y recortarlo así quedaría esto lo reservamos y ahora vamos con el cuerpo tomamos el trozo del material que vamos a utilizar y simplemente vamos a dibujar toda la silueta de este material es muy poroso y por ende delicado utilizo un plumón negro para marcarlo suavemente lo hago de una vez con negro porque me va a marcar bien y aparte de eso pues es el color final después solo lo retocamos con mucho cuidado háganlo despacio para no manchar la otra parte del material para recortar la figura vamos a cubrir nuestra mesa con un cartón o una madera y con un cúter bien afilado eso sí vamos a hacer cortes pequeños los que no tenemos la máquina especial para cortar este material pues nos toca con un cúter entonces simplemente con movimientos de abajo hacia arriba y por trozos pequeños cortamos y luego vamos quitando esas partes que hemos cortado para seguirle dando forma lo ideal es que el cúter corte bien si él corta bien el corte queda perfecto si no luego nos toca repasarlo trozos pequeños mucho cuidado las uniones con cuidado simplemente es irnos por toda la silueta aquí es de tomarnos nuestro tiempo con calma y delicadeza ya cuando lo hemos terminado todo vamos a repasarlo entonces para ello tomo el cúter con la cuchilla hacia al lado de arriba así no nos lastimamos y seguimos emparejando simplemente hacemos cortes para que quede lo más parejo posible si lo queremos más liso pasamos una lija o una lima pero yo lo dejo así aquí volvemos a nuestra plantilla y vamos a recortar parte por parte empezaremos por las cejas tomo una tijera pequeña y hago el corte por toda la señal que va estas tijeritas son ideales para así cortar cosas pequeñas luego de que ya he cortado las dos cejas pues voy a mi figura principal la coloco encima y voy a dibujarla la ubico eso sí muy bien que me quede que case bien que quede perfecta y la dibujo para esto mi plumón mi marcador y la dibujo como todo va en negro no hay ningún problema eso sí tengan mucho cuidado al pasarlo seguimos con los ojos vamos haciendo parte por parte ya van las cejas ahora los ojos de la misma manera con una tijera pequeña porque es más fácil dar la forma circular hacemos varios cortes con eso así el papel queda como más manejable y vamos a cortar por donde hemos marcado lo más preciso posible bien circular y lo llevamos nuevamente al molde lo dibujamos uno a uno hacemos un ojo luego hacemos el otro esta es la forma más fácil que vi para pasar mi dibujo para transferir mi dibujo original a la base por lo que es tan porosa si se utiliza fome o goma eva pues es más fácil porque recortamos es cada parte del color que queremos como lo han visto en otros tutoriales bueno aquí lo vemos que lo colocamos en la plantilla ubicamos bien para que quede lo mejor posible y dibujamos y así pues hacemos cada una de las partes simplemente es ir recortando yo aquí lo hago de espacio porque para que las tomas queden bien pero ya después de que ustedes van recortando simplemente dibujan y así fácil parte por parte los ojos la nariz la boquita lo ideal para estos cortes son las tijeras pequeñitas esta figura es muy sencilla y queda muy bonita queda preciosa para una decoración infantil de Olaf o de frozen los próximos vídeos les mostraré más cosas para la decoración completa de frozen en si es muy poco lo que hay que hacerle a esta figura toda la base es blanca que ya la tenemos simplemente recortamos todas las otras partes con calma y vamos haciendo de la cabeza hacia los pies aquí para rellenar el color voy a utilizar acrílico color negro y un pincel pequeño estoy de paciencia tomo la pintura directamente del recipiente porque es poca la que vamos a utilizar bueno lo ideal era haber pintado primero la nariz pero hice al revés lo importante si es que esté bien seco para que con la mano no manchemos la figura y así nuestro lap ya está tomando forma seguimos con el tronco con la demás parte del cuerpo una a una la vamos pasando y pintamos los botones y las cositas que hay que pintar que es poco realmente la figura tiene muy poco de pintura muy fácil verdad y se hace rapidísimo con la plantilla lo que más me demoró a mí fue hacer la plantilla la verdad porque ya el pasarlo aquí es muy fácil aquí con un pincel delgado vamos a delinear todo el contorno toda la figurita vamos a delinear de color negro con acrílico y aquí colocamos brazos y la cresta como el material es suave demasiado le vamos a dar firmeza con un palo de brocheta pegado con silicona y para que el palo no se vea lo vamos a cubrir con otro trozo del mismo material se utilizaron cartulina pues con cartulina o lo que quieran o lo pintan de color marrón para que no se vea en la parte de atrás lo pegamos muy bien dejamos libres unos 5 centímetros que es lo que vamos a introducir dentro del licorpor y ya por último simplemente es colocarlos donde van miramos bien y vamos a introducir y queda firme queda perfecto lo mismo hacemos con el otro brazo ubicamos primero y enterramos en la ventaja de este material aquí la cresta y ya hola ha quedado precioso no olvidemos el brillo de los ojos la luz ésta se la damos con un poco de pintura blanca acrílico simplemente con un palillo por la parte más gruesa hacemos un puntito grande en cada uno de los ojos y luego con la parte delgada vamos a hacer un puntito más pequeño así de fácil le damos luz a los ojos y con esto terminamos nuestro lap solo falta la base en otro trozo del mismo material voy a agujar como una nube por decirlo así hacer un bloque hielo igual repito lo recortó tal cual con el bisturí sin ninguna forma y con una pintura acrílica color azul hice este azul clarito voy a pintarlo aquí para no mancharme los dedos le coloque un palo de brocheta y así lo pude pintar sin mancharme mucho dejo secar y luego le pasó un plumón un marcador un color pastel lo que tengan de un tono más oscuro por todo el borde tenemos lista la base de nuestro lado y aquí en la patica del olaf vamos a introducir dos palos de brocheta dejando unos tres centímetros para que pueda introducirse en la base con mucho cuidado los introducimos para no lastimar el material lo hacemos con dos para que quede más firme luego de esto para asegurarlo aún más voy a colocar cola tanto en la madera como en la base coloco cola y así me voy a asegurar que queda firme en mi base esto nos ayudará para que quede firme y seguro llevamos al centro y lo introducimos cuando se que queda perfecto y está lista la figura ya sea para celebrar el cumpleaños de un niño o para hacer el escenario completo de frozen ya que en los próximos vídeos les daré varias ideas para hacerlo bien precioso un castillo una tarta falsa y demás gracias hasta la próxima bendiciones